El día 12 mantuvimos una asamblea de afiliados donde el 75% dio el apoyo a Juan Fernández como candidato a las próximas elecciones municipales. Entonces, dentro de más que otra cosa, estamos también aquí, nada más que para que las preguntas que podáis hacer, la asamblea, yo creo que tuvimos una asamblea donde se demostró que Juan Fernández es nuestro candidato y que seguiremos adelante con la U de verdad y trabajando por y para Linares, que es lo que se fundó este partido, un partido que no depende de nadie y un partido que ha dado la cara y seguirá dando la cara con o sin militantes que quieran estar o no quieran estar. Esto es un partido democrático y yo entiendo que las decisiones que toma este partido deberían de agatarse, porque la democracia es a través del propio voto y salió precisamente esa mayoría que apoyaba a Juan Fernández. Es verdad que hay, desde el sábado al lunes, hay un cambio muy sustancial de la señora Juana Cruz, la portavoz en este momento de Linares I, donde es verdad que hay un cambio radical. Antes sí era de Linares I, pero ahora no puede estar en Linares I, que resulta que es una lista, según dice ella, que es una lista que está diviciada. No sé a qué lista se refiere, puesto que la lista del candidato sí está, pero la lista de componente de la candidatura no está, por lo tanto, y ella misma se autodesprende de esa candidatura y, por lo tanto, como en el árbol futbolero, vosotros sabéis que yo soy muy futbolero, pues yo creo que el mercado de invierno está abierto. Si no ve que está en Linares, en el mismo proyecto, pues se invita a ver el mercado de invierno, que pueda fichar por otro partido, donde se presentan las candidaturas. En este caso, Juan Fernández, porque este partido, como ha dicho anteriormente, nace con la U de verdad, con la independencia total y absoluta, con respecto a superiores y con un lema que era Linares, primero, y defender los intereses de Linares. En el proceso, cuando se convoquen las elecciones, automáticamente lo que hay que presentar después en la Junta Electoral es la lista de candidatos completa, en la cual, en este momento, encabeza Juan Fernández. Es la Junta la que tiene que decidir quién puede estar o no puede estar en la lista. En la propuesta que se hace y se debate, tanto en la Ejecutiva como en la Asamblea, en Juana Cruz iba la segunda. Entonces, ella se nega ahí a la segunda, no sé, por los intereses que ella crea o lo que ella piensa. Y eso se hace porque una vez que se presenta la candidatura, lo que es la comisión de candidatos, tenemos dos días para corregir. Si hay alguna deficiencia en la lista, pues entonces hay que corregirlas en 48 horas. ¿Qué significa eso? Que a la hora de programar la candidatura de Linares primero, si el primero como candidato oficial no puede ir, saldría como candidata o candidato el segundo de la lista. Entonces, no es que va segunda, ni primera, ni tercera. Es que sí, en ese caso. Porque la Junta Electoral tiene también… Imaginaros que de los 25, 28 compañeros y compañeras que van a componer la candidatura en su día, hay otro compañero, otra compañera que no estamos informados, que pueda tener otro proceso abierto o algo, y la Junta Electoral está obligada a repasar lo que es la lista después de las 48 para corregir las mismas. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, yo creo que esto, la Asamblea sí lo vio con ese respaldo del 75%, el triple de los anteriores, vio que efectivamente era un empecinamiento, porque hay algo detrás que no sabemos, que yo digo que eso cada uno es libre de pensar lo que tenga que pensar. Pero vuelvo a repetir algo que es importante. Y lo he dicho al principio. El principio de la democracia es acatar las votaciones. Y en un partido se viene libremente. Y se va uno libremente. Simple y llanamente. Si no se acepta. Es que ha cambiado algo, no ha cambiado nada. En el mismo sentido que se inició este partido. Y cómo se fundó el partido. Que, por cierto, en estos momentos estamos los dos que fundamos el partido. Y no vamos a dar lugar, como comprenderéis, a algo que hemos creído siempre y que queremos seguir manteniendo. Este Juan ha aceptado o no ha aceptado el bloque. El pensamiento de Linares es el mismo. Por lo tanto, que sea la Junta Electoral la que decida si hay algún compañero que no puede concurrir a la elección. Y el problema es que hasta las próximas elecciones… Cuando hay una votación y se expresa un sentimiento, una opinión y se cuantifica en una votación, sea de la índole que sea, se podrá interpretar, se podrán dar interpretaciones, se podrá intentar analizar cualitativamente el voto, el sentido de los votos, quiénes votan, cuándo votan, como votan. Pero hay una cosa que es impepinable y es la cuantificación de los votos. Son los que son una cantidad bastante más importante que la otra parte, bastante más importante. el orden de acercándose al triple. Por lo tanto, no hay mucho que explicar ahí. Veréis. Todas las opiniones que se puedan generar sobre esto y sabemos… Bueno, al fin y al cabo, los políticos estamos expuestos a… Bueno, a la opinión y, por supuesto, al juicio público. Algunos a otros juicios también, por dar públicamente la piel por su tierra, por su ciudad. Si no, yo no tendría estos problemas, que es de dónde vienen y por eso es precisamente lo que se convierte en mi hándicap. Pero bueno, si yo me puedo o no me puedo presentar a unas elecciones, tendrá que decirlo el órgano competente. No un militante ni una militante, porque… Porque, además, la valía de la militancia es como la valía de los socios en un club. Cada uno es un voto. O sea, que da igual lo significativo a la significación que se le quiera dar. Lo cierto es que es así. Y se puede patalear lo que se quiera. Y cuando esto pasa, pues nosotros, aceptando todo, sabiendo lo que iba a pasar, ¿eh? Que sepa todo el mundo que yo sabía lo que iba a pasar. Y sabíamos que esto iba a generar una serie de comentarios en las redes y uno y otro. Luego hay un montón de gente callada, ¿eh? No se os olvide. Que no habla, que habla luego de otra manera. O que sencillamente no necesitan meterse detrás de una red y demás, ¿no? Veréis, yo en las redes nunca me habréis visto. Pero, como siempre digo, puesto que me presento a unas elecciones, estoy dispuesto a debatir con cualquiera de los candidatos por separado y candidatas por separado o conjuntamente. Me da igual. Yo no voy a hablar de mi currículum. Porque si hablo de… Creo que sobra porque la gente lo sabe. A lo mejor la gente más joven, pues probablemente no lo sepa, ¿no? Llevo 32 años en política. Estoy ahora mismo, bueno, en una situación inmerso en un proceso judicial que todo el mundo sabe. Ya nadie desconoce la situación. ¿Sabe lo que me han hecho y por qué me lo ha hecho el PSOE? Bueno, una serie de personas del PSOE y demás, ¿no? Que no aguantan ni soportan la verdad ni soportan que les diga alguien que estaba en su fila. Esto no es lo que habéis escrito, lo que habéis firmado ni lo que habéis prometido a Linares. Y me revelo. Quisiera que ese ejemplo, lo tomaran o lo adoptaran los demás candidatos y las demás candidatas ante sus superiores políticos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que ya se irá hablando. Hoy estamos hablando de que es una candidatura y que me parece que, puesto ahí con el currículum por delante, yo comparezco aquí, en estas elecciones municipales, las octavas. Creo que soy el político que más tiempo ha estado en el ayuntamiento. Eso será por algo. Y con toda humildad y modestia digo que no me siento más que nadie, pero menos tampoco. Y si alguien cuestiona mi capacitación, solamente tiene que ponerse aquí, aquí y aquí y con todas las cámaras y adelante y hablamos de Linares. De Linares. Es para lo que se crió esto. Sin más historias políticas. Yo no voy a entrar en las interioridades de las formaciones políticas ni nada de eso. Voy a cuestionar a nadie. Ni siquiera voy a entrar en lo que he oído de la propia compañera que decía Juan, diciendo que una lista que aparece viciada. Vaya, tu condena no te parecía tanto. Yo llevo condenado años. Pero hace 20 años cuando dije aquí, aguay, campo, aquí no pisa ni Manolo Chichas ni Zarrías. ¿Os no os acordáis? Ella cogía las pancartas y todo. Me enfrentaba a todo. Y ahí está el campo, ¿eh? El agua de la Fernandina, cuando tuve la pelea con Diputación y otras mil cosas más que hay por ahí. Pero bueno, eso llegará su momento de hablar y demás. Los demás probablemente no tengan eso en su haber. Y cuando haya que exponerlo, se expondrá, ¿no? Así es que, con toda humildad, agradecimiento, fuerza y sobre todo conocimiento y experiencia, que esa es la otra parte del currículum, vuelvo a decir un ejemplo importante. Cuando vamos al cirujano y nos tiene que operar de algo, siempre miramos que opere el que más operaciones tenga hechas, ¿no? El cirujano que más experiencia tenga, ¿no? Nadie quiere que lo opere el becario del MIR, ¿no? O algún recién llegado, un becario recién llegado, un residente recién llegado, con todos los respetos a los recién llegados, pero que tienen que aprender. Así es que lo que quiero decir con esto es que eso es válido también, aunque en esta sociedad que necesitamos estímulos nuevos cada día y formación nueva cada día. A lo mejor no sepamos apreciarlo muy bien, pero ahí está. Y sí os digo otra cuestión. El tema de este partido está muy claro. Nace con una vocación muy concreta, distinta a la de los demás, y la vamos a mantener por encima de cualquier otro criterio. No vamos a estar sometidos a la inmediatez, no vamos a estar sometidos a los personalismos. Yo mismo sé que tengo los días contados en política. Vaya, una leche, pues claro, estaría bueno. Ahora yo, lo que queremos es que todo el esfuerzo que hemos creado aquí, que tenga su efecto y su resultado, pero colectivamente, no de una manera personalizada. Por cierto, tengo que aclarar una cosa. A la compañera Juana Cruz se le ofreció ir en la lista justo detrás de mí, que si a mí no me permiten presentarme, hubiera sido ella la número uno. Eso es como lo digo. Y si no, pregúntenle a esos que votaron que no. O a ella misma. A ella misma. Ese dato se le ha olvidado decirlo. En fin, ha preferido denostar lo que hasta ahora había defendido. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Esto va a seguir funcionando. Va a seguir vivo y regenerándose. De verdad que sí. Ya lo vais a ver y seguro que va a ser así. Y como lo importante es, si hay preguntas que hacer, que nos las hagáis y responder, porque los contenidos futuros de los asuntos electorales vendrán a posteriori. Ahora mismo venimos a explicar una situación que se explica como votación. Y que es importante que lo digamos en esta comparecencia y que luego ya pues entremos en materia, desde el respeto a todo el mundo. Una cosa sí que haremos a decir. Que nadie pueda decir, y si alguien tiene esa sospecha o ha oído o hay burlos, aquí no hay pactos de ningún tipo con nadie, con ninguna fuerza política. De hecho, y se ha dicho aquí en la Asamblea lo que yo estoy diciendo aquí y muchas más cosas están dicho aquí con toda la militancia delante. Nadie se va a sorprender. Nosotros llegaremos cuando llegue el momento a acuerdos. No vamos a llegar a pactos incondicionales. Acuerdos de proyectos. Proyectos importantes para Linares. Esos que han olvidado todo el mundo. Y que de pronto unos atienden a los suyos, hay que bien, los míos, que bien. Pero luego nosotros estamos como estamos en Linares. Eso es lo que sí quiero decir. Si en algún momento alguien más allá de este órgano ejecutivo que presidimos ha hecho algún comentario, no deja de ser algo anecdótico, que en ningún caso tiene viso ni rigor ninguno, porque precisamente si algo hubiera que hacer, cuando haya que hacerlo, será a partir del día 29 de mayo del año en curso. Esta confabulación injusta. Pero la sentencia no es firme. Y dicen, no, es que con sentencia firme, aunque la sentencia no sea firme, hay un artículo de… Bueno, pues que lo interprete quien tenga que interpretar la ley. Ya la dirigieron por derrotero absolutamente injusto. ¿Quién tuvo que interpretar la ley? Que fue una jueza en concreto. Contra la que me querellé. Pero luego resulta que quien ve esa querella es uno que trabajaba con ella. Y es que además lo nombró el PSOE. Si es que esto es lo que hay. Lo habéis visto por la tele. Pues es más de eso. Además, peor. Por si os digo que lo diga, que lo tenga que decir. Y hasta no hay ningún problema. Aquí hay reserva de gente para… Pero yo voy a estar ahí, por supuesto. Entonces, lo único que podría hacer es, en el puesto uno, pues paso al 26 o al uno de la lista siguiente. Quiero decir que no pasa nada. Eso es lo de menos. Aquí somos fieles unos principios. Y sobre todo, tengo que agradecer a la militancia de Linares, que siguen conmigo hasta el final, hasta que sean los que me echan de la política. El pueblo, la gente… Le digo el pueblo, me refiero a la gente que vota, al ciudadano, a la ciudadanía, no me echan. Ahora aquí no tengo mis afectos y mis desafectos. Pero eso ya veréis cómo no me he hecho. Eso saben y reconocen otra parte de mi currículum que no he dicho. Y es tan importante que compararla con los demás. Currículum de los alcaldes de los últimos 200 años. Estoy harto de ser modisto. No somos superficiales ni aparentes. Da igual, nosotros cogemos el turo por los cuernos. Sencillamente. Alguien me decía esta mañana, has visto por ahí que han dicho que Linares primero se ha dado un tiro en el pie. Pues preferible en el pie que en la sien. Y quien quiera entenderlo, que lo entienda. Es que, bueno, nosotros tenemos dos concejales. Es una la que ha despotricado. Es una la que ha dicho que, no sé, pues no le serviremos a sus fines. O probablemente ella no le sirva a los fines de Linares primero. Ya está. Pero si es que es respetable. Si yo no voy a hablar de Juana Cruz mal ni bien ni de alguna manera. Que respeto la opinión de cada cual. Ahora, ella que respeta a un partido que le ha dado lo que tiene todo este tiempo. Y si va a tratarnos de esa manera, como le he escuchado yo ya, pues más vale que, por supuesto, que lo que debe de hacer es irse al grupo no escrito en el ayuntamiento. Nosotros tenemos otra concejal que sigue aquí. Y ya lo que venga. Pero es que aquí no se acaba el mundo. Por mucho que ella quiera hacerlo parecer. En absoluto. Si nosotros vamos a seguir aquí. Y cuando yo no esté en el candelero, pues estaré detrás apoyando y, sobre todo, enseñando lo que pueda a un montón de gente que está por venir y que tiene que aprender. Y, sobre todo, unas nociones que son claves, que es la diferencia de este partido con los demás. Que no nos debemos a nadie. Que no somos esclavos de nadie. Que vamos a decir lo que nos parezca. Que esa es la diferencia con el PP, con PSOE, con Izquierda Unida, Ciudadanos. O los partidos que queráis. No dependemos de nadie. Entonces, pues no tenemos pelos en la lengua y vamos a decir absolutamente todo lo que creemos que tenemos que decir, aunque nos cueste lo que a mí me está costando. Y predico con el ejemplo. A ver los demás qué hacen. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Habéis visto a alguien que me haya plantado cara en el PSOE en estos últimos cuatro o cinco años? Es una pregunta que… No es curioso. En el PSOE habrá cientos, miles. Aquí, de allí, de aquí, pues. Distintos órganos, distintas… Mira que les he dicho cosas. Los propios jueces. Luego cuando pueden me joden, donde tienen que joderme lo hacen, claro. Pero ¿por qué no me demandan? Con las cosas que he dicho. Que parece que es que es sencillamente libertad de opinión, por lo que hemos peleado desde que yo tenía 15 años. Libertad de expresión. Es que se nos olvida lo de la libertad. ¿Qué pasa? Que hemos vuelto a una época en que ya nos lo tragamos y estamos sufriendo una especie de alineación, de nuevo, ciudadana, en torno a los supermercados, en torno a medios que absorben el cerebro y que lo dirigen, que lo manipulan y todas esas cosas. Sí, pero yo no quiero salirme del guión. Pero que no, que hay gente que todavía que pensamos de otra manera y que creemos que los partidos políticos deben ser otra cosa. Que yo estoy harto del PSOE, del PPD, pero no porque esté harto de esos partidos que son respetables. Hay gente que ha muerto por defender esas ideas. Y además llegaron hasta una guerra civil. A ver si no son, a ver si no tienen delito eso. Quiero decir, pero que ni mucho menos llegar a eso. Pero por supuesto, lo he conseguido. Las pasos atrás que yo pueda expresarme, que yo pueda decir, que vaya, que no, que yo disienta. Y que al final me crucifiquen, me apuñalen. Pues como decía el otro día, pero tú, Juan, es que tú eres tonto. Si es que tú eres más tonto que el William Wallace ese de la película. Digo, pues sí, pues que me desmiembren. Ya no les queda nada más que matarme. Pues que lo hagan. Pero no van a silenciarme. Como decía el poeta, que me dejaréis morir, pero nunca callaréis a mi guitarra. Pues eso, ya está. Y voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y da igual a los jueces, los tribunales, los políticos. Da igual, que voy a seguir. Si es que esa es del espíritu de vida. Es que si no, ¿qué? ¿Qué se llevan? Sabéis que las mortajas, los bolsillos pueden llevar lo que quieran, pero no pueden gastárselos. ¿Vale? Las mortajas, me refiero. Bueno, Juana Cruz se ha autoexcluido voluntariamente. Aquí, justamente donde yo estoy sentado. En varias ocasiones. Hay prueba de ello. Y las declaraciones suyas de ayer, está claro, ¿no? Pues que le vaya bonito. Vamos a ver, que nosotros, y mira qué, que la apreciamos y el cariño y todas esas cosas. Pero es que la política no es lo más importante de la vida. Que aquí somos, esto es un pensamiento colectivo, no es una persona. Por eso os digo, es que la gente lo ve como que, joder, Polinares, primero, ahora para las elecciones. Que no es que nos den igual las elecciones, pero que no es lo más importante para nosotros. Si sacamos menos votos, sacamos menos votos. Pero para nosotros, nuestro pensamiento es lo que vale. La filosofía de un montón de gente que, por cierto, todo eso que me han votado a mí, vienen de otras formaciones políticas, ¿eh? No se os olvide. Mayoritariamente, en comparación con los otros. Que dijeron que no fuese yo. No es que votaran a Juana, que decían que no fuese yo, pero que estarían dispuestos a seguirme a mí. Pero que piensan, ya está. Esa es la realidad. Pero porque no se dicen las cosas así. Esa es la realidad, así está el acta. Por eso digo que cada cual, y yo entiendo que ahora diga una cosa, que vea que... Pues claro, sí. Yo te he acostumbrado al escarnio público, sé que podéis decir lo que queráis. Porque yo sé que otra gente dice otras cosas. Pero que contra mí no vais a poder. Ya me habéis hecho tantas campañas de descrédito, me habéis hecho tantas cosas entre uno y otro, porque no habéis podido, por la vía de los votos y de la democracia, quitarme de alcalde, que lo habéis tenido que hacer de esa manera. Los propios y los ajenos. Que menudas campañas también me habéis orquestado de los ajenos, los adversarios políticos. Y aquí estoy, me habéis dicho mil cosas. No hay cosas que no me hayan dicho. Aquí sigo. Y cuando queráis hacemos un debate a todos esos que me ponen tupío, pero no son capaces de ponerse aquí. Es decir, cara, a donde yo la estoy dando ahora mismo, a los medios públicos, a medios de comunicación. Y a ver qué sabéis. Y a ver qué ofrecéis. Y a ver qué tenéis por hacer. Por este, nuestra ciudad, que es lo que más queremos, por lo menos aquí. La pregunta que te ha hecho ella, ¿quién sería un problema? Eso no podemos saberlo todavía. Mira, eso son cosas que cuando llegue el momento, que veréis, la convocatoria de elecciones, eso es el día 3, se hace el día 3 de abril. Entonces, queda mucho. Queda mucho. Nosotros hemos hecho esto porque, bueno, porque tenemos que ir preparándonos y tenemos que ir haciendo cosas y tenemos que ir formando o configurando todo lo que es esa, si no estrategia electoral, porque no es una estrategia concreta, pero sí nuestra estructura electoral y nuestro basamento de mensaje y contenido electoral, que, por cierto, va a ser el más sustancioso, va a ser el más concreto, y el que mejor caldo haga, como los cocidos, como los consomés, va a ser concreto y espeso. A partir de ahora, Juan Fernández no es lo importante. Juan Fernández no es nadie. Ya es uno más que se presta al nuevo proceso electoral y demás. Así que, Juan Fernández, no se va a hablar de Juan Fernández. Vamos a hablar de propuestas concretas, de los contenidos que tenemos electorales y en qué queremos convertir a Linares y, sobre todo, en qué queremos mejorar a Linares y las líneas de trabajo que podemos ofrecer, dadas nuestras experiencias y conocimientos. Que ese no nos falta. Gracias. 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 Gracias.